Agradezco que hayan elegido Concepción para traer el avant-premier de esta película que por redes sociales sabemos del éxito que tuvo y sobre todo porque estamos inaugurando prácticamente nuestro teatro municipal como sala de cine. Si bien este teatro fue después de mucho esfuerzo, de mucho tiempo de que estábamos esperando un espacio así ahora al fin vamos a poder estrenar como sala de cine y este museo que les está recibiendo de un valor histórico increíble. Decir que con esta película creo que Concepción deja abierta la temporada de películas porque después vienen más producciones que vamos a estar teniendo de manos de Amamos Cine. Este proyecto del circuito alternativo nace con la idea de llevar películas paraguayas y latinoamericanas a una meta aproximada de 68 ciudades del país donde no existen salas de cine. Como muchos de ustedes sabrán en Paraguay tenemos sala de cine en Asunción y Gran Asunción y cuatro ciudades del interior y tenemos todo un país, todo el Chaco por ejemplo y una gran cantidad de departamentos en la región oriental donde no tenemos salas y donde la población está ansiosa de ver sus historias. Entonces ahí nació este desafío de empezar a recorrer con nuestras películas y empezar a buscar lugares, salas, espacios, gente que quisiera tomar este desafío con nosotros. Acá en Concepción nos encontramos con Celeste que está administrando este hermoso espacio que es el Teatro Municipal de Concepción que tiene todas las características para funcionar como una sala de cine. Creo que ni siquiera sería alternativa porque es bastante parecida a una sala incluso con todo lo que necesita un espacio para poder exhibir películas. Así que en base a eso nosotros llegamos hasta acá con este desafío. Estamos acompañados en esta oportunidad por la Fundación Itaú y el proyecto BitLab Seed Economía Naranja que tiene también como objetivo hacer con que la cultura sea autosustentable. Entonces tenemos este apoyo de ellos en este inicio del proyecto porque la idea siempre es que se valore el arte, el cine, la cultura como una industria creativa. ¿Eso qué significa? Que nuestros artistas paraguayos puedan realmente en algún momento vivir de su arte, de su trabajo, de esta industria. Es por eso que también con Celeste acá en Concepción hemos trabajado en generar una feria gastronómica, artística, artística, con artistas locales, donde la gente también la entrada para esta función del sábado que invita a la Fundación y el proyecto CIR es totalmente gratuita. Han sido invitados autoridades locales, artistas, exponentes culturales, personas que puedan multiplicar la idea del cine y del arte como una economía naranja, una economía creativa. Entonces, antes de eso vamos a tener una feria gastronómica, artística, con artistas locales, donde la gente también si quiere, no sé, comer un bello con cocido, tomar una gaseosa, disfrutar los artistas locales, va a poder así también incentivar el trabajo de la gente de acá mismo de Concepción.